Música Música ¿Y tú? Pues yo, ya no sé quién El de los vinos Sí, el de los vinos Quiero ser actor ¿La información? ¿Ahorita? Pues alguna cosa intento hacer, pero es muy complicada Pero vas a seguir estudiando Te gusta mucho Es algo que te gusta de la canción Pues las teléfonas Tengo contacto con el que es María Gallero Ay, que yo te dije De verdad, hay dos días Es linda, dale mi saludo Yo trabajé con ella en la noche Pero no es complicado Si tú te dedicas Buscas donde tienes que ir Y buscas donde formarte Y no lo tomas Es lo mismo, porque no sale en batalla Sino como una profesión Puede llegar La pintura Esa ya es la que busca La pintura La pintura Y también actriz ¿No? Quieres ser ¿Y qué estás? ¿Y qué? Un fotógrafo Me podría representar Pero yo de momento No quisiera nada Me promete mucho Claro, eso pasa Pero estás estudiando Pero estás estudiando Deberías estudiar un poco Siempre hace falta Tener una técnica O por lo menos Porque cuando vas conociendo Un poco de teatro Te vas apasionando más Y te das cuenta Realmente De la carrera ¿Y por aquí? Yo Yo soy mi mayor hija Pero has hecho Tú ya ser mi hija Pero ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus proyectos? Estoy Estoy En la administración A mí Con Sergen una finca Ok Todo lo que es una finca Pero eso es aquí Sí Con Sergen del hotel Pero lleva Un apartamento Exacto No, sin casa Se refiere a un apartamento De casa Ah, para nosotros Finca Es tarea de terreno Sí Ya también Exacto Ah, ok ¿Y tienes niños? Tengo Dos hijos Dos hijos Ya claro Mi hija tiene 28 años Es guapísimo ¿Y qué haces tu hija? Sí Mi hija hace administración Administrativa ¿De seguro? Y ¿Y tú? Mi hijo Tiene 28 años Y tu hija tiene 28 años Ah, tu hija tiene 28 años Ah, tu hija tiene 28 años Entonces Él hace Trabaja en una casa de ordenadores Ah, de computación Sí Está bien Eso es lo que es ahorita Y mi estado es Sol Solteras No Ah, Dios Es Ah, es Yo entendí Solteras Solteras, no Pero bueno 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 Está bien En la búsqueda Si me sale un novio 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 ¿Qué casaste? En septiembre Lo que coma ella Yo No es Pero eso no lo sabía yo No me lo he visto nada Perdón Yo quiero pescado A la plancha Plancha romana Alivinar Al horno Al horno Al horno Al horno Y por aquí Esperándote Esperándote Pero tú no estás casada Yo no Somos joven Te voy a ayudar Años más Espera Yo no pudo venir Tony con una chica Tony con Belén Que yo no pude venir a nada No pude venir Pero tú Tú estás en la mar ¿Tú no quieres hablar? No, no, yo no No estás diseñado con Tony Tony Es que se parece a Tony Ah, sí ¿Tiene algo? Porque el macho Mira ¿Y por qué te estás dedicando? Yo he estudiado Para trabajar en un hospital ¿Y para? Auxiliar de clínica Y para hacer radiografía Ah Pero eso está Está muy mal Conseguí trabajo Y ahora sí hago cursos Precisamente mañana ¿Tengo cursos de qué? Ahora estoy en uno de vendador Y mañana empiezo las prácticas En un concesionario de coche Que mañana le diré a todo el mundo Que venga Ayer estuve con Janela Rodríguez Y no vendes ni en un coche Ya ¿Vendes coche así? Sí Seguro, bueno Tú dile, dile que después tú y yo hablamos de negocio con ella Alba Yo veterinario Estoy en ella ¿Estás todavía ya? ¿Lo estás estudiando? Sí, en segundo Me queda lo mío ¿Y eres de? De Ayariz, en Ores Está en el norte ¿Y tienes más hermanos? ¿Una familia grande? Nada, solita Solita Estoy muy bien así, ¿eh? Y ya hay una cuba allá Eso, champita Y allá en la esquina ¿Quién está en la esquina? ¿Qué será? Yo no sé Yo no sé si está colado Yo conocí un bebito ¿Dónde está el bebito? Le salió bigote Por ese bebito le ha salido bigote ya A ver, ¿tú qué haces? Yo estudio Es que estás estudiando Segundo de la edad Segundo de eso ¿De eso? Educación secundaria obligatoria Ah, ¿y qué quieres hacer después? No tiene... No tiene... Me tranta toda la vida Bueno, si alguien quiere cambiar a vino blanco Sí, por favor ¿Alguien? Yo le pongo a vino blanco ¿Vale? Este es tinto que lo hago Ah, sí, yo... Yo, yo estoy... ¿Aquí es riojano? Gracias Vamos Ya la probamos el otro día No, es un primer ¿Y por aquí? Aranza Aranza, yo sé Yo soy una enfermería Informal Enfermería Ah, enfermería Próbalo, Julia, la has probado La has probado Y entra en primaria Sí, prueba en primaria Es chunda ¿Ahí se le gusta? Sí, yo soy muy contenta ¿Te gusta? Me gusta mucho Ah, es lento también ¿Está bien, ¿no? Sí ¿Siempre te gustó? ¿La señora? Sí, sí, desde pequeñita siempre... ¿La señora? No, es un topo duro Pero es una producción muy noble Pero me gusta Sí, muy contenta Ok, ¿todos conocen de Italia? ¿Conocen? ¿Ya se conocen, no? Ok ¿Tú qué haces? ¿Te casaste? No Ah, no Es que fue la otra ¿Por qué? No ¿Se casó fue de Fernanda? Sí, Fernanda ¿Tú qué haces? Yo soy sola, solita ¿Tu mamá, tu papá? Sí Bueno, o sea, ¿qué podemos llamar? Los perros, tres, porque uno lo ha encontrado abandonado, pero lo tiene una amiga porque era pequeñito Mi perro son dos perros grandes y tenemos miedo que le hacemos mal, ¿no? A veces lo he buscado en mi casa, si he estado en una cosa, ahora sí podría, pero lo es mi familia Ah, ok Es de mi familia Es de mi familia Es de tu familia, está bien ¿Y qué otras cosas haces? ¿Te estás estudiando? ¿Estás trabajando? No, ya que estoy estudiando sin abogados ¿Te vas trabajando? Ah, ¿verdad? Ajá ¿Cómo va ese problema? ¿El cuadro se ve? ¿No se ve? No, desde la última audiencia Ah, ok Que he estado ¿Tú eres abogado? No ¿Trabajas como abogado? No Yo he hecho jurisprudencia ¿Tú has trabajado jurisprudencia? Sí, pero para ser abogado necesitamos un otro exame Y tres años, tres años de tiro de rumbo ¿Y luego? En un estudio legal No lo he hecho Eso no, no, porque he tenido el problema que tiene Un traje de su abogado, que no era la responsabilidad De la rioja, claro que sí Sego No, porque no me lo he hecho El cliente dice que tiene En un año de dólares Que puede tener dos o tres No, más ¿Pero es? ¿A mí? Un perotorio Un perotorio Un perotorio Sí, un perotorio Que firmaron un perotorio Una cosa No, no, no Pero es en Italia Perdón No, no, no 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 Y entonces Si yo tengo mis personales Sí Que quieran tener El nivel general y también Si vamos cuatro El cliente en el viernes No, no 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 Que se llama Casación Que se puede hacer Es como una interpelación No, no 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 No, no